El primer partido es el segundo partido. Vete el tercero, ya vete porque ya lo que viene es cuatro. A ver, yo te lo voy a grabar, Rony. Yo sé que esa vez me estaba repreglando con ti, pero no me fui un cuarto, buenísimo. Bueno, yo lo voy a grabar. Yo lo voy a grabar. Ya lo voy a grabar, aquí hay una delito. No, ya está cerrado. 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 No, ya está cerrado.